La, 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 la Esperando una carta, pasas la sola Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega Cartero del amor, tráele su carta Cartero por favor, tráele su carta Cartero del amor, tráele su carta Cartero por favor, tráele su carta Con palabras que hablen de noche, de luna y besos junto al mar Y que diga al final, y que diga al final Se decide de ti, tu amor y tu maná Esperando una carta, estás tan sola Esperando una carta, pasas las horas Esperando una carta, estás tan sola Esperando una carta, pasas las horas Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega Cartero del amor, tráele su carta Cartero por favor, tráele su carta Catero del amor, tráele su carta Catero por favor, tráele su carta Con palabras que hablen de noche, de luna y besos junto al mar Y que diga al final, y que diga al final Se defiende de ti, amor humana La, 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 la